Ella ya no cree en el amor Cuando le ha matado la ilusión Ella ya no quiere ni salir A veces ya ni siente el corazón Y se la pasa mojando su almohada Mirá al espejo se ve destrozada Sola escuchando canciones se pasan Ella no encuentra razones Ya nada quiere saber del amor Ella lo dice que es sola mejor Ella se casó de los cuentos de hadas Eso ya está fastidiada Ella ya no cree en los hombres Ya no quiere saber nada Pura todos son iguales Mentirosos Una farsa Ella ya no cree en los hombres Ya no quiere saber nada Pura todos son iguales Mejor sola que acompañada Se la pasa mojando su almohada Mira al espejo Mira al espejo se ve destrozada Ella ya no cree en los hombres Ella ya no cree en los hombres Ya no quiere saber nada Pura todos son igual Pura todos son iguales Mejor sola que acompañada Ella ya no cree en el amor 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 Música Ya mal no importa la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Es importante al menos decirte Que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Música Ven aparece tan solo comunícate Que cada noche es un golpe de desolación Es demasiado aburrido estar a tu lado Música Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan Y aquí todo es gris Que alrededor todo es miedo Y desesperanza Música Ven que nunca imaginaba Cómo era estar solo Que no es nada fácil Cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada Música Música No me enseñaste cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Si tú te has sido y todo lo perdí Por dónde empiezas si todo acabó No me enseñaste cómo estar sin ti Música Cómo olvidarte Si nunca aprendí Música Llama y devuélveme todo lo que un día fui Esta locura Esta locura de verte se vuelve obsesión Cuando me invaden esos días tristes Siempre recuerdo mi vida Yo como te amo Música Es que mi cuerpo la pasa extrañándote Que mis sentidos se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido Es demasiado aburrido Estar a tu lado Música Ven que nunca imaginaba Cómo era estar solo Que no es nada fácil Cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda Nada de nada Música Música No me enseñaste cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Si tú te has sido y todo lo perdí Por dónde empiezas si todo acabó No me enseñaste cómo estar sin ti Música No me enseñaste amor Cómo le hago sin ti Música 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 Hoy pasé, por tu humor y comprobé Estaba soltera y de pronto me alegré Hoy pasé, por tu humor y comprendí Que las fotos que subes me elevan a las nubes Y por eso te escogí Y no bastó, que fuera algo ilógico Quererte tras el celular Y no bastó, que fuera algo irónico Quererte como te quiero yo Yo quiero estar en tu muro En tu estado de Whatsapp Quiero que el mundo contemple Lo bello que nos va Quiero tomar muchas fotos Y subirlas a Instagram Puedes escribir un Twitter No te digas te amo más Y esto no es por presunción Es pa' demostrarles Que amándonos estamos mejor Con todo el corazón y hoy como siempre Seguimos acechando Y no bastó, que fuera algo ilógico Quererte tras el celular Y no bastó, que fuera algo irónico Quererte como te quiero yo Yo quiero estar en tu muro Y en tu estado de Whatsapp Quiero que el mundo contemple Lo bello que nos va Quiero que el mundo contemple Quiero tomar muchas fotos Y subirlas a Instagram Puedes escribir un Twitter Puedes escribir un Twitter No te digas te amo más Y esto no es por presunción Es pa' demostrarles Que amándonos estamos mejor Que amándonos estamos mejor Pasaba de una vez Con esta historia Pazúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemarropa Te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Todo cuanto tuve Todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor Tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tu Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tu No supiste soportar mi pobreza Y solo porque tu Te vendiste por unas monedas Y solo porque tu No supiste soportar mi pobreza Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Echando lo mejor, ¿por qué morirme realmente cuánto puedes merecer? Si tú te mueves solo por dinero, esa mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú me vendiste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Siempre hablas hecho Me dijiste hola Con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé, te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti Cuento todos tus gustos, cuántos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien igual ni con suerte te encuentro solita Y dime qué opinas Y dime qué opinas, que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas, si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me diga que estás disponible solo para mí Te dije el nombre Te dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos, cuántos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien igual ni con suerte te encuentro solita Y dime qué opinas, que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas, si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Si esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Si esa eres tú No, no te has perdido No, no te has perdido No, no te has perdido Si supieras Que aun en mis noches Pronuncio yo tu nombre Que aun en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu pierna mirada Después de darlo todo En el amor Si entendieras Que a veces la vida Cambia todo y nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad existe En el corazón Y que mas puedo yo decir Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que mas puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamas habrá nadie Igual que tu Que me deje tu amor Como lo hacias tu Necesito En sentir tus manos Que jamas habrá nadie Igual que tu Que me deje sentir Como lo hacias tu Mi dueño Mi dueño en el amor Si entendieras Que a veces la vida Cambia todo y nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad existe En el corazón Y que mas puedo yo decir Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que mas puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamas habrá nadie Igual que tu Que me deje tanto amor Como lo hacias tu Necesito hoy Sentir tus manos Que jamas habrá nadie Igual que tu Que me deje sentir Como lo hacias tu Mi dueño en el amor Mi dueño en el amor Lujos y riquezas a montones Pudiera tener Doscientos amigos Y mas de mil amores Pero si me faltaras tu Nada me podria consolar Porque a mi me vas Que me des tu bendición Para mi vida Arreglar Y sé que aunque te saque ganas Y sé que aunque te saque ganas verdes Sin ningun pero me quieres Porque tu eres mi mamá Soy consciente de que no soy el mejor Y quiero pedirte perdon por los desvelos ¿Qué te hice pasar? ¿Qué te hice pasar? Me parte el alma Mirarte llorar Y sé que me encomiendas a los santos Y que a veces en tu llanto Tú me llegas a nombrar Por ahí dicen que los hijos son prestados Pero yo nunca he dejado de ser tuyo Mi linda mamá Cuando yo muera A su lado Yo quisiera descansar Y con todo el corazón y el sentimiento Para el ser tan maravilloso Que nos dio la vida Y seguimos acechando Pero si me faltaras tu Nada me podría consolar Porque a mi me vas Que me des tu bendición Para mi vida arreglar Y sé que aunque te saque ganas verdes Sin ningun pero me quieres Porque tu eres mi mamá Soy consciente de que no soy el mejor Y quiero pedirte perdón por los desvelos Que te hice pasar Me parte el alma Mirarte llorar Y sé que me encomiendas a los santos Y que a veces en tu llanto Tú me llegas a nombrar Por ahí dicen que los hijos son prestados Pero yo nunca he dejado de ser tuyo Mi linda mamá Cuando yo muera A su lado Yo quisiera descansar A su lado Yo quisiera descansar Veme a mirar así Y no respondo Mis zapatos me obligan A caminar Hacia ti Hacia ti Solo al mirarte Se agitan las aguas Del río que hay dentro de mi alma Perfume de rosas Percibe mi olfato Si estás a mi lado Una entre un millón Así tú eres Tan segura de ti misma Natural Y brillante Incomparable en todos sentidos Tan llena de vida Sencilla y resueña Jamás te ahogas En un vaso de agua Por nada Y como no me voy a enamorar De alguien como tú Que tiene todo De alguien que me trata Con bondad Soy fiel a ti Por convicción Porque te adoro No me equivoque al pensar Que eras la indicada En mi vida Así es que no preguntes No me cuestiones Las razones Del por qué te amo yo Porque jamás terminaría Y seguimos acechando Una entre un millón Así tú eres Tan segura de ti misma Natural Y brillante Incomparable en todos sentidos Tan llena de vida Sencilla y resueña Jamás te ahogas En un vaso de agua Por nada Y como no me voy a enamorar De alguien como tú Que tiene todo De alguien que me trata Con bondad Soy fiel a ti Por convicción Porque te adoro No me equivoque al pensar No me equivoque al pensar Que eras la indicada En mi vida Así es que no preguntes No me cuestiones Las razones De por qué te amo yo Porque jamás terminaría Porque jamás terminaría No me equivoque al pensar 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 Cual adiós, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados, al calor del pecado Por eso fue al dolor, donde la pena tiene por morada, un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón, solo es un descalabro La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una gota de lluvia Por eso fue al dolor, hace tanto tiempo que te fuiste Mi corazón, mi corazón, te despidió Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón, solo es un descalabro La tempestad pasará, la tempestad pasará La tempestad pasará, y al despertar solamente serás Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú, ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón, solo es un descalabro La tempestad pasará, y al despertar solamente serás una gota de lluvia Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón, solo es un descalabro Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón, solo es un descalabro A San Diego yo me voy, a San Diego yo me voy Hoy llamo su cara a mi monja, es una mujer bonita Sencilla y cariñosita, que se llama Margarita Ay que enamorado estoy, es por eso que me voy Ay mi tierra tan querida, ahí me están esperando Mis padres y mis hermanos, y la dueña de mi vida Voy a San Diego y regreso ahorita Voy a mirar a mi Margarita Voy a San Diego y luego regreso Quiero probarte su boca un beso Margarita es la más bonita Ella tiene quien se lo quita Cuanto la adoro y cuanto la quiero Cariño mejor me muero Se me sale el corazón, quiero gritar de emoción Pues estoy loco por ella, es una mujer tan bella Y que por las noches yo sueño que ando paseando con ella Con ella no he de casar, ni la llevaré al altar Aunque sus padres lo quieran, y no es por exagerar Pero siempre le he de amar, hasta el día en que yo me muera Voy a la noria y a la presita He paseado mi Margarita A California y Pozo Ademano Para decirle cuanto la adoro Para decirle a mi Chaparrita Que si me quiere como la quiero Yo no me voy y mejor me quedo Si no me voy y mejor me quedo Gracias.